La catástrofe en el proceso acelerado que hubo cuando se sembró la otra ceiba, que los jardineros que sembraron esa ceiba son unos jardineros muy buenos, encumbrados jardineros, pero le pusieron la presión del tiempo. Bueno, la ceiba que se trasplantó en marzo del año pasado, fue a través de la visita de Guamán. Ella salió muy bien, supuestamente, porque estuvo hasta octubre en fondosita y se veía con buenas características, pero en ese periodo ya del mes hasta que llegamos al 16 de noviembre de mi aniversario, ya estaba sin una hoja prácticamente y muertes relativamente. Y ahora, como te dije, nos dimos la tarea de crear un grupo disciplinario con el objetivo de que no fallara en esta oportunidad, porque la situación no es para eso. Tenemos ya el 500 aniversario arriba de la ciudad. La situación del compañero Eusebio, todo el mundo sabe que estábamos bastante delicados ya de salud. Es mucho hermoso vaya que no vea las ceibas trasplantadas para ese aniversario. Y entonces fuimos a varios lugares y le presentamos a él, por favor, las posibles variantes. Tú sabes bien los mitos de la ceiba. Entonces en esta oportunidad le están haciendo todo lo que llega. Porque dice que esta es una planta importante en la vida social y en todo. Y en el resto religioso es una de las principales. Eso es un dinero que ya estaba consagrado desde hacía mucho tiempo para Agayú. En el sincretismo religioso, el santo yuruba, Agayú, los negros africanos lo enmascararon detrás de San Cristóbal. ¿Ya? Sincretismo. Sincretismo religioso. ¿A quién se le consagra entonces esa ceiba? Agayú. Agayú, cholaki, ni paco, roiña, tacó. Que es el volcán. Entonces nosotros tuvimos que hacer de ceremonia esa ceiba para apaciguar el volcán. Gracias.